Estoy contento, estoy contento, he recibido la invitación aquí a los premios Es un evento muy importante y pues estoy yo agradecido por la oportunidad de estar acá ¿Nominado esta noche? Creo que si hay unas nominaciones ahí, canción del año, corrido del año, no me acuerdo pero Este, lo que nos llevemos, hombre, simplemente con el hecho de estar aquí con mis colegas Yo estoy súper contento en realidad ¿Cómo andas? Tenemos que el comunicado que sacaste de esos botellazos y eso, ¿qué terminó de eso? Pues fíjate que no hubo ni un botellazo, no sé por qué dijeron Lo que pasa es que nosotros llegamos al evento y lamentablemente uno de mis músicos sufrió un accidente en el camino Este, pero no, no, gracias a Dios no nos tocó ni un botellazo La gente, no, la gente estaba un poco inquieta pero tratamos de sacar el show lo más que pudimos compadre Y pues una disculpa nuevamente a la gente de Tabasco Tomo todo el tiempo, saludos a toda mi gente, gente lindísima compa que pues ahí nos tomamos unas fotitos también Al modo, todo el tiempo de raza que anda, pues anda grave ya Pero bendito sea Dios, hemos sido bien recibidos donde andamos compa ¿Cómo andas? ¿Cómo sigues de tu salud? Estoy feliz compa, bendito, estoy muy bien compa, de salud me encuentro muy bien Y pues me encuentro trabajando compa, echándole muchas ganas a este rollo O sea, de que no te tienen las botellas, mejor que te las den para que te las toman, ¿no? Y me lo llevo a usted también, si le gusta Saludos con todo cariño Gracias, todo el mundo